Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento del muro secreto de nuestra buena gente de golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo el muro secreto de golf. Tengo aquí, Génesis, vaya al micrófono, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? ¿Usted es senior? Sí. Muy bien, vienen de San Lorenzo, de la escuela José Campeche. ¡José Campeche a la casa, San Lorenzo! Muy bien. Y anda con Nicole, que es su amiga. Muy bien. Y entonces, por aquí tengo su nombre. Nayarelys. Nayarelys y anda con Beatriz. ¿Qué son ustedes, amiga, familia? Ella es mi tía. Ah, esa es su tía. ¿De qué pueblo nos visitan? De San Sebastián. De San Sebastián del Pepino. Muy bien. Mire, pues chica, atención. Yo tengo el muro secreto. Tengo 20 números. En algunos, sale el logo de golf. Y si le sale el logo de golf, rápidamente se van a llevar 25 dólares. Tienen un cierto y falso también en algunos. Si me lo contestan el cierto y falso correcto, le damos 25 dólares. Usted va a seguir acumulando. Si salen unas X, no gana nada. Y seguimos jugando con el próximo. ¿Ok? ¿Estamos ready? Genesis y Nicole. Vamos a comenzar con ustedes. Silencio total en el público. Comenzamos ya. Un número del 1 al 20. El muro secreto. ¿Número? El 9. El 9. ¿Cierto o falso? Genesis y Nicole. El primer metal empleado por el ser humano fue el cobre. ¿Ese es cierto o falso? Falso. El primer metal empleado por el ser humano fue el cobre. ¿Cierto o falso? Nicole. Falso. Genesis. Falso. Nicole. ¿Cierto? Genesis. Falso. Nicole. Falso. 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 Cierto. Anda, diantra. Ok. Tú dices que es falso y dices que es cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Falso. Rebundi. ¿Cierto o falso? Dos, dos. Dos. Gracias, Rebundi, por nada. Gracias por nada. Nicole, organizate con Genesis y digan algo. ¿Cierto o falso? Pero que las dos digan algo. ¿Cierto? ¿Cierto? Cambiaste de opinión. Nicole. Falso. Pero me... Nicole, Genesis. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Y es cierto. ¡Muy bien! ¡Sí! Mi amiga, vámonos. Número. 11. 11, vámonos. Top tier. Muy bien. 25 dólares. Ya. Vamos para la otra. Nicole y Genesis. Dale. Número. 4. 4. ¿Cómo lo sabía? No hay nada ahí. Beatriz. 3. 3. 25 dólares. Top tier. Genesis y Nicole. Número. El 5. El 5. Vámonos. 25 dólares. Muy bien. Calidad top tier. Próxima. Nayarelys. 13. 13. ¡No! Próxima. Genesis y Nicole. 12. 12. Los Oscar son premios que se otorgan por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Nicole, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Falso. Me tienen confundido. ¿O cierto o falso? Mira, los Oscars son premios que se otorgan por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. 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 Es falso. Muy bien. Muy bien. Ayarely, Beatriz, vámonos. Número. Dos. El dos. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares, gol. Muy bien. Nicole y Hennessy. Número. Número. Diecisiete. Diecisiete. De los escritos de William Shakespeare entre Macbeth y Hamlet. La obra Macbeth se publicó primero. ¿Eso es cierto o falso? Hennessy. ¿Cierto o falso? Cierto. Nicole, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Kike? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Ya no es cierto? Es falso. ¿Ya no es cierto? Es falso. Es falso. Es falso. Muy bien. Veinticinco dólares. Beatriz. Ayarely, número. Diez. Vámonos. El municipio de Utuado también es conocido como, la ciudad de los lagos. ¿Cierto o falso? Es conocido también como la ciudad de los lagos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Falso. 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 ¿No es cierto? No. Solita. Falso. Es falso. Es falso. Es falso. Muy bien. Muy bien. Es falso. Vámonos. Próxima. Nicole y Génesis. Número. Quince. Quince. Vámonos. A los habitantes de San Juan también se le conoce como los capitalinos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Falso. ¿Tique? Cierto. ¿Falso? Cierto. ¿Me acaba de decir falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero Nicole me tiene confundido. Me dijiste falso. Cierto, cierto. ¿Estás segura que es cierto? Sí. ¿Cierto? Cierto. ¿Cierto? ¿Me dicen capitalino? Sí. Ok. Aguanta ahí. Es cierto. Muy bien. Veinticinco dólares. Vámonos. Beatriz. Nayareli. Vámonos. Ocho. Ocho. Veinticinco dólares. Próxima. Nicole y Génesis. Me tienen sudando aquí. Vámonos. Génesis y Nicole. Veinte. Veinte. Según, según los escritos bíblicos, fue Tomás quien traicionó a Jesús, ¿cierto o falso? Falso. 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 Cierto. Ay, 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 ay. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Y es falso. Muy bien, claro. Fue Judas. Beatriz. Nayareli. Catorce. Catorce. Veinticinco dólares. Vámonos. Nicole y Génesis. Número. Diecinueve. Diecinueve. Veinticinco dólares. Beatriz y Nayareli. Seis. Seis. No hay nada. Nicole y Génesis. Siete. Siete. Los baricaeños se conocen como los vampiros, ¿cierto o falso? Ay, 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 ay. Génesis, ¿cierto o falso? Génesis, ¿cierto o falso? Falso. Nicole, ¿cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien, son a los mocanos. Vamos, próxima. Uno. El uno. Y el pueblo de Florida es conocido como el pueblo que se negó a morir. ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Es cataño. Próxima. Nicole y Génesis. Número. Dieciocho. Dieciocho. Veinticinco dólares. Son buenos. Beatriz, para ustedes el dieciséis. Pero, la chica Nicole y Génesis se llevaron doscientos veinticinco dólares. Y Beatriz y Nayareli se llevaron ciento setenta y cinco dólares en el muro secreto. Secreto, yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Vengo con más plantas. Quédate ahí, seguimos regalando plantas. Y la compra también está disponible. Puerto Rico Gana, diva el iguana. Por eso es que ya le dice que le deje un pedazo de sol.